I already know my sister Millones de seguidores hicieron virales estas fotos Rebeca Marí Gómez, mejor conocida como Becky G, está cerrando un año dorado. En el pináculo de su carrera musical la mexico-americana no piensa bajar el ritmo y ya está lista para seguir cosechando los frutos de su trabajo. En quizás la faceta más salvaje, hasta el momento que le hemos conocido, dejó a sus fans helados con una serie de fotos. La cantante de Urbano compartió en sus redes sociales un adelanto de, Sabat y causó furor. La imagen de una Becky G más madura generó una ola de ay me gusta, y comentarios positivos. Nadie pudo ignorar que la intérprete de ay mayores lució muy exuberante con un peligroso escote que dejó ver gran parte de su anatomía. Explosivamente sexy, muy hermosa usted, alguien luce en fuego, fueron algunos de los comentarios en la imagen que superó los 1,1 millones de reacciones en menos de 24 horas. Sabat es el próximo paso profesional de Becky G que estará disponible el 5 de diciembre. Es una colaboración con una marca de cosméticos y así como acostumbra la cantante, será todo un escándalo por su atrevimiento e irreverencia, pues las fotos hablan por sí solas. A Becky Quintanilla le dice a Becky G que jamás será como Selena.